Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive. Estamos en el salón principal de Lipra, aquí en este instituto, que está sobre la avenida Perito Moreno. Desde aquí vamos a presentar una nota que tiene que ver con la invitación del vicegobernador Juan Carlos Arcando para todos los periodistas de nuestra comunidad. Un ágape que se llevó a cabo, el tradicional John Goodall. Ahí se hicieron partícipe todos los colegas, también que trabajan no solo en radio y televisión, sino también en los medios periodísticos. Así que vamos a disfrutar la palabra del vicegobernador Juan Carlos Arcando. ¡Gracias! Tierra del Fuego Vive se encuentran aquí, en este local también histórico, que es el John Goodall, compartiendo con su anfitrión, el vicegobernador Arcando. Gracias por este ágape a los periodistas. Sí, bueno, creo que es algo que tenía pendiente. Así que ante todo, feliz día a todos los periodistas. Si bien fue hace unos días atrás, hoy queríamos agasajarlo desde la legislatura. Creo que nunca se ha hecho con anterioridad. Este año quería realizarlo, como lo quise hacer el año pasado. Pero bueno, distintas actividades fueron imposibles, porque realmente hacen un trabajo llevando información a cada uno de los vecinos. y ese trabajo que hacen hay que valorarlo, y esta es una forma de agradecerle ese compromiso que tienen ustedes con la sociedad. Nosotros permanentemente decimos qué tal es la relación entre el gobierno y los periodistas. Bueno, yo hablo desde el punto de vista que me toca a mí presidir, que es la legislatura provincial. La relación que tengo con todos los medios de comunicación es excelente, tratando de que nuestra información, la que sale de la legislatura, pueda llegar a todos los vecinos. Y los periodistas, bueno, hacen un esfuerzo también en comunicar esto que nosotros les enviamos muchas veces para que el pueblo de Tierra del Fútbol esté informado. Bien, le agradecemos muchísimo este ágape y esta reunión de amigos también con los colegas periodistas, lo que hacen el manejo de todo lo que es la información. Y también le queremos pedir que a través de la Cámara de Tierra del Fuego Vive deje el saludo a los locutores y a las locutoras por el día de mañana. Sí, bueno, recién me comentaba fuera de cámara que mañana es el día del locutor, 3 de julio, así que le mando un saludo a cada uno de ellos que están trabajando en los distintos medios de comunicación, llevando esto que decíamos recién, la información a todos los vecinos de la provincia. Bien, muchas gracias, Vicegobernador. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Bueno. Buenas tardes. Trabajamos con telas. Lo bueno de esta muestra es que es un ensamble de talleres. La unión de distintos talleres y poder trabajar juntos. Bueno. Con respecto a Patchwork, Patchwork es la unión de retacitos de tela armando distintos diseños. En este caso, en este caso son casas y la mayoría es todo un trabajo de miniaturas. Así que, bueno, están todos invitados a mirar no solo lo de Patchwork, sino lo de todos los otros talleres que realmente la muestra vale la pena y la propuesta está muy buena. Gracias. Bueno. Ahora le vamos a pedir a María que diga qué es lo que ella presentó. Buenas tardes. Mi nombre es María Basigalupi. Soy la profesora de Artes Visuales. Lo que hicimos con los alumnos es la representación de ciudades y casas con técnica de pintura, dibujo y algunas técnicas mixtas como collage, con objetos secos, recogida de la naturaleza, etcétera. Y los invitamos. La muestra es muy dinámica, hermosa. Los profesores son una materia primordial en el ALEN y a través de sus alumnos muestran un poquito lo que hacen día a día, su esfuerzo de sus clases. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy la profesora del taller de pintura. Bueno, la propuesta fue dada por Alfio y nos pareció muy interesante el tema de poder construir por medio de diferentes elementos esta mirada de un barrio o de diferentes casas. utilizamos maderas, diferentes soportes. Y bueno, la idea nuestra era, quizás, de hacer representaciones de diferentes viviendas con un plus de que cada uno pueda encontrar algo especial en cada imagen. Algunos tienen iluminaciones, otros tienen diferentes detalles que es interesante mirarlos de cerca. Y bueno, muy interesante esto de poder trabajar con diferentes talleres porque genera bastantes ideas y motiva mucho a los alumnos. Así que, bueno, darle las gracias al Centro Cultural ALEN que nos permite manifestar esto, estar acá, participar y transmitir lo que sabemos que con errores y aciertos, pero le ponemos todas las ganas todos los días. Gracias a las chicas, a los chicos y a todos los presentes. Y después de esta nota donde siempre se integran los alumnos, los profesores y la comunidad, nos vamos a una breve pausa con la cartelera de Tierra del Fuego vive aquí en nuestra comunidad. Música 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 Gracias por ver el video.